La percepción ciudadana frente a la incidencia delictiva en el municipio de Chalco va en aumento y uno de los poblados de esta localidad mexiquense que más ha sufrido el flagelo de la delincuencia es San Pablo, Tlaxalpan, luego de que vecinos de esta comunidad aseguraran que los actos delincuenciales durante el último año se han disparado. Así que tanto los Arenales como San Pablo, pues sí, han tenido muchos robos, secuestros que han venido aquí a los descuartizados acá más adelante, acá asaltaron a las penas un día a una vecina y le quitaron todo lo que traía. Habitantes de la zona creen que esta situación es a consecuencia de la falta de vigilancia por parte de los elementos de seguridad municipal y la poca iluminación con la que cuenta San Pablo, Tlaxalpan y las colonias aledañas. Ni patrullas entran aquí, parece que les tienen miedo a los que hacen maldad aquí. En este sentido y de acuerdo con testimonios recabados, en algunos parajes cercanos se han encontrado algunos cuerpos. Que avientan los muertos aquí, exclusivamente por mi calle, ahí en esa calle Maximiano, han aventado difuntos y hemos reportado y hasta dicen que si nosotros los hubiéramos hecho, entonces las patrullas nos interrogan como si nosotros fuéramos los culpables. Entonces la gente por eso ya no requiere reportar nada, porque a medida de que nos detengan o cualquier cosa. Ante esta situación llamaron al gobierno municipal de Miguel Gutiérrez brindar una mejor seguridad y patrullaje en la zona, pues la mayoría de la población vive con el miedo de ser víctima de algún delito. Pues el apoyo, pues que nos manden las patrullas, porque ya no estamos protegidos de nadie, porque ahora sí como dicen, pues ahora si el gobierno no nos hace caso, pues nosotros vamos a tener que hacer caso con nuestras propias manos. Pues que mande patrullas, que nos pongan las lámparas, o sea que esté más vigilado tanto San Pablo como las colonias, tanto el Arenal, el Llano. Según los datos del Observatorio Nacional Ciudadano, en el municipio de Chalco, los delitos que mayor incremento han tenido durante el primer semestre del año son homicidios dolosos con un 100%, extorsiones en un 150%, robo de negocios creció un 8.33% y robo a transeúntes en un 7.69%, para Canal 6 TV, Rigoberto Santos.